para este lunes, casi viernes, pues sí, casi viernes, señora, ¿qué nos queda más que ser optimistas? Continúan las altas temperaturas al noroeste del país, aunque se estaba esperando justamente en el noreste del lado de Tamaulipas y de Veracruz que impactara un nuevo fenómeno meteorológico. Llueve en Zacatecas, hoy llueve en Culiacán y seguramente también en Ciudad Victoria. Gracias por vernos desde Tijuana, desde León. Gracias, gente de Tepic, de Los Cabos. Este es el pronóstico del tiempo para el centro occidente y sur, también el sureste del territorio nacional. Buenos días, Palenque, Acapulco, Campeche, Guadalajara, Colima y Puebla. Pausa, regreso.